Los momentos más felices de la vida Pueden ser también los más difíciles Cuando surgen obstáculos inesperados Y las energías flaquean El coraje nos anima a seguir Y saber que no estamos solos Que nos acompañan los que necesitamos Y con el apoyo de los que saben De los que aman incondicionalmente Cuando cada uno hace su parte Todos juntos podemos celebrar Con el valor de los niños Y el esfuerzo de un equipo Podemos celebrar la vida Sumate a la campaña Semana del Prematuro